Buenas tardes, este es un avance informativo de su noticiero hoy mismo. Algo de lo que usted tendrá esta noche, el hijo del exdirector de la policía, Ricardo Ramírez del CID, y sus dos guardaespaldas mueren, y cinco personas resultan heridas al ser atacados en restaurante capitalino. Secretaría de Educación encuentra más irregularidades entre estas, hasta de dirigentes magisteriales que tienen dos plazas. Un muerto al embestir un autobús de pasajeros a un carro Paila en una inclinada pendiente en el cordoncillo Cortés. Los esperamos a las siete de la noche. ¡Suscríbete al canal!